La boca, fue el hombre que se quería matar, yo no voy a hablar mucho Y yo me puse la pila, ya no digo más nada Y ustedes todos dicen aquí, amigos, pero ustedes no saben nada Yo le dije a ellos que pusieran una cámara en la cocina donde comíamos Ahí era fuego que salía ayer Bueno, nos inventamos una canción Nosotros los jueces y también con todos estos talentos marquillosos de la República Dominicana Se ayudan muchas cosas hermosas, de tanto compartir, horas y horas de trabajo Pero yo quiero que ustedes le compartan al público la creación de la canción que salió El próximo éxito de Silvia Mora, agua en vaso con ustedes Bueno, ustedes que ayudan con la palma a todo el mundo Me dije si tienes tres, ella me dijo que sí Entonces buquen agua y ella se puso entre mí Y luego le pregunté, ¿dónde yo puedo echarla? Tengo la copa y un vaso, dime cómo puedo vaciarla ¿Te gusta el agua y copa? Agua y vaso ¿Te gusta el agua y copa? Agua y vaso ¿En qué? Agua y vaso ¿En qué? Agua y vaso Próxima vez ¡Qué importante! ¡GenteRD.com! ¡Viva expresión de Dominicaridad!